Te estás equivocando Mi amor si tú piensas Que todos tus caprichos te voy a cumplir No dejes que el orgullo te cierre los ojos No porque yo te quiera me vas a rendir Te estás perdiendo el tiempo Si tienes la idea De que por tus encantos yo me perderé Y un día no verás Que mi pobre paciencia Se sale de mis velas Y te dejaré Estás equivocada Y no lo comprendes Entre tus vanidades Te vas a enredar Y ya será muy tarde Cuando tú te enteres Que un hombre como yo No lo vas a encontrar Te estás equivocando Del cielo a la tierra Y no estarás contenta Si pierdes mi amor Te estás equivocando Es mejor que lo creas Inventa una disculpa Porque yo me voy Por eso yo te digo Que busques la forma De hacer que nuevamente Vivamos en paz Te acepto que me digas Que todo era broma O llórame en verdad Estás perdiendo el tiempo Si tienes la idea De que por tus encantos Yo me perderé Y un día tú verás Que mi pobre paciencia Se sale de mis velas Y te dejaré Estás equivocada Y no lo comprendes Entre tus vanidades Te vas a enredar Y ya será muy tarde Cuando tú te enteres De un hombre como yo No lo vas a encontrar Te estás equivocando Del cielo a la tierra Y no estarás contenta Si pierdes mi amor Te estás equivocando Es mejor que lo creas Inventa una disculpa Porque yo me voy Por eso yo te digo Que busques la forma De hacer que nuevamente Vivamos en paz Te acepto que me digas Que todo era broma O llórame en verdad Que sangra a mi 클�era Y no sé si Freud O llora Lo są junkie O ll bom O llorar Y no sé si você Y no sé si O llora O llora Y no se